Actualmente, Veracuere entrar en el mundo de la autoeficiencia, especialmente los productos de Colombia y México, reunión con microbramo, Brasco, y retrajabar con El Carmoya como productor de productos agrícolas. Después de que Bacuanos le dio la mano a Brasco, el negocio ha comenzado, tener inversores de en el mundo de la compañía de la compañía El Carmoya. Señor El colementa, la fociando, la controla, la fresco, la fagiando, el verac, y el caballo, la micrograma, la prodexiano, el frey, el acción. Sí, señor. Siento. Sí. ¿Natural? Ok. ¿Va? Gracias, señor. Después de Bacuanus hablara con Brescu, el carmoya cooperó oficialmente en el lenguaje del cartel. Paso a paso estar en el camino para lograr este instrumento de negocio internacional. Sí, sí, sí. ¿Debajo, señor Andaman? Adiós, señor Batuano. Adiós, señor Pejano. ¿Quién corta una licencia? Vamos, 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 señor. Ahora, ahora. Prueba. El Efe Pablo, la contó la patina obera, en la que mestre la familia Vitrogram. Por mí, me gusta. Me gusta que el paquetito le partan con la grande poquita. ¿La castañeta? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Por favor, señor. Gracias, señor. Gracias. El Japón también fue uno de los primeros saltos para la distribución de productos de cartel a la región asiática. Por ahora, el cartel de El Carmoya está listo para ir más y más grande. Gracias, gracias. Gracias, señor. 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 Gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.